Esta tortillita de zucchini te va a encantar! Rallamos un zucchini entero, uno solo y le agregamos cebollino, cebolla verde o cebolla común si no te gusta no le pones un huevo agregamos bastante pimienta y yo usé una sal saborizada si no podes usar sal común o no le pones sal eso depende de vos le agregué una cucharada de queso rallado y una de avena rallada instantánea integré todo y en un sartén con apenitas de aceite puse la mitad de nuestra preparación y le agregué un cuadrado de queso cremoso o mozzarella o el que tengas y le puse arriba el resto de nuestra mezcla una vez que estuvo listo de un lado lo di vuelta con un plato para ayudarme y es increíble sano, rico y super económico acordate de darle like y seguirme ¡Suscríbete al canal! Gracias.